Si el presidente, el canciller, pudiera, por favor, ayudar para que los puedan traer pronto, por favor, suplica a lo único que quisiera que los ayude, nada más, nada más poderlo tener acá, nada más, nada más, por favor, es lo único que no tengo por plan, me siento mal. Era un maravilloso hombre, un gran padre, un gran esposo, era un hombre muy bueno, muy amoroso, siempre va a estar en mi corazón, siempre lo voy a llevar conmigo, es el mejor hombre que he podido encontrar en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que se conversó, ¿cuándo fue? Todos los días hablaba con él, todos los días. El sábado, el domingo, el sábado, no, él estaba tranquilo, tranquilo estaba, conversamos, estaba contento por lo que yo le había mandado, unas cositas, una tarjeta, estaba feliz. Y de ahí entramos a internet para escuchar una música que él dedicó para mis hijos, una canción. Y ahí conversamos, el día de la noche me llamó, al día siguiente también me llamó, tres veces, es constante llamaba. Comenzamos tranquilo, comenzamos tranquilo, se despidió tranquilo, me dijo que el día siguiente me iba a volver a llamar, el lunes, pero ya no había muerto. ¿Hanido algunos planes de pronto que ustedes puedan llamar? Sí, pensaba, ya venía, en abril llegaba. No, volvía, regresaba para poder más adelante ir nosotros también. Un tráiler había embestido a la camioneta que venían nuestros 10 familiares peruanos, una salvadoreña y por ahí un canadiense, en total, que trabajan allá directamente, legalmente. Entonces, es ahí nuestra preocupación que hemos venido acá a ver a mi primo, a mi sobrino, que es hijo directo de mi primo David Blanca, y a ver a mis tías, la familia acá está unida, la familia es inmensa y nos ha englutado a todos nosotros. Realmente lamentable son 10 familiares directos los que ustedes han perdido. Así es, y realmente nosotros a veces no sabemos qué hacer aquí, y nosotros pedimos por intermedio de ustedes la ayuda, directamente para ver si el consulado o la cancillería interceda y ayude a esta familia que está herida, ¿no? Me dice que, ¿hace cuánto tiempo que vivían allá? Ellos trabajaban para una empresa de avícola, y entonces ya tienen 4. 4 años trabajando por allá, algunos, 3 años otros. Hace poco se dio un grupo que recién ha llegado, hace 3 días, y ayer era su primer día de trabajo, y mira esta desgracia, como han ido prácticamente a morir allá. ¿La empresa no es muy concernada? En realidad sí, porque es familia directa, es familia que nosotros nos hemos creado desde muy chico, nos hemos estudiado juntos. Nosotros somos casi prácticamente más de 100 primos, y nos quitan más que una parte de nosotros, casi nos quitan un brazo. Y lamentablemente es una tragedia, una tragedia para el pueblo peruano también, porque son 10 peruanos que están allá. Y en realidad quisiéramos, por favor, que intercedan para que el gobierno nos ayude. ¿Cuál es el momento sobre eso? ¿Cuál es el momento sobre el periodo que se han pedido? El peligro, directamente, es que se agilicen la documentación ante la Cancillería y ante el consulado allá, porque en realidad ellos están allá irreconocibles. Gracias.